ando malo plebe que tal como estan buenos dias buenas noches buenas tardes a la hora que esten viendo este buen vídeo muchas gracias por darle clic como ven pues ando todo dormido ando todo desvelado la verdad es que si me acabo de levantar plebes es un poco temprano son como las 7 de la mañana nos acostamos un poco tarde aquí ando bull yose ayer por la noche pero todo bien plebes y que creen el día de hoy traigo un video sople para ustedes que ya tengo planeando desde hace rato plebes pero no se había podido dar el caso que hoy se vio plebes porque porque el día de hoy van a cuidar los niños y por eso vamos a tener tiempo para la luga para mí lo que va a pasar plebes en el video del día de hoy es que voy a invitarla a salir plebes pero de una manera no tan peculiar como ustedes conocen o como ustedes lo hacen lo que voy a hacer plebes no sé si hayan visto vídeos por ahí donde hacen citas y con papeles y lo que toque pues entonces es lo que quiero hacer el día de hoy plebes o sea les explico voy a poner dos opciones y ella va a elegir una sin ver entonces la que toque es lo que vamos a hacer más que nada es que la vamos a consentir el día de hoy porque van a ser puras cosas de que vamos a la plaza de que comer tacos de que llévame de compras todo ese tipo de cosas también hay cosas que a lo mejor no me van a gustar de que hacer comida aquí en casa de que lavar los platos de que quieran saber películas pero el caso o sea hay como ganar y perder pues pero hay más que ganar porque a esta le encanta comer en la calle y bueno plebes pues de eso se va a tratar el vídeo del día de hoy quiero agradecerle a todas las personas que me han estado apoyando a la lugo a mí a mis amigos también muchas gracias y pues ahorita me va a pegar un baño voy a hacer los papeles voy a levantar la luz porque todavía está dormida aquí vamos aquí tengo la mesita plumosito y pues ya ahorita no me voy a hacer los papeles ya que lo empiece a hacer y ya la voy la despierto con los primeros dos papeles no sé qué le voy a poner ahorita aquí voy a echar a volar la cabeza más por una lavada de cara y una lavada de buchaca y para ver qué onda ahorita a ver qué rollo hay disculpen porque ando todo moribundo todavía o dormido pero bueno termo boliviana machín yo te van a ver ya con más pila y con más ganas así que no se vayan quédense viendo y a unos pues ya hice los papeles ya no más puedo ir a ir a a levantar al lugo y hasta tengo todo el papelero todo lo que vamos a hacer entonces primero es este es este desayuno en casa o desayuno en la calle hay disculpen ahí dispensen si no le entienden mucho pero pues es lo que yo sé escribir aparte con un plumón son pues lo que se pudo hacer así que ahí intenten pues entender la letra de doctor hoy porque a los doctores le dicen que tiene muy fea letra por porque porque escriben muy rápido porque o a ver si hay algún doctor por aquí que explique por qué escriben tan rápido o porque escriben que la gente dice que escriben feo bueno si escriben feo pero bueno vamos entonces a levantar a luz plebes a otra cosa de mi pasado para toda la plebada saludar a los tigres plebes ya sé que les vale madre el fútbol pero a mí sí me importa saludos a todos los americanistas que ganaron felicidades hay que saber perder nos ganaron a la buena y pues bueno entonces a lo que a lo que te truje chencha vieja 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 amor está bien dormida plebe mi amor 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 buenos días amor ya levántate levántate pues amor te tengo una sorpresa amor pero te quiere contar tarde pues buenos días cómo estás no dormido cómo me lo hiciste mami el día de hoy eh amor te estoy hablando me aliviaron la concha con las 7.40 de la mañana que levantarse temprano que madruga dio la ayuda acuérdate yo madrugo todos los días y me veo bien jodida ya mi amor mira estoy grabando un video mi amor que la gente te está viendo en estos momentos tu bella cara con razón me estás hablando tan bonito y tu belleza tú qué mi amor con razón me estás hablando tan bonito no así te hablo siempre mi amor mira ven te voy a explicar algo qué vergüenza que te conozcan tal y como eres o si siempre ando así mi amor te he hecho muchas bromas te he hecho llorar te he hecho enojar te he hecho muchas cosas pero el día de hoy no te voy a hacer una broma te voy a te voy a satisfacer oye a qué a satisfacer a satisfacer si a satisfacer tus necesidades si no se dice voy a satisfacer tus necesidades satisfacer por satisfacer ¿cómo dijiste? satisfacer pero porque ¿qué? satisfacer tus necesidades pero satisfacer es que tú eres la que andas dormida todavía aliviana no yo digo satisfacer satisfacer ¿pero por qué dices satisfacer? porque si se dice bueno ese no es el caso el caso es que el día de hoy te voy a hacer una broma amor hoy en tu día hoy en tu día ni que fuera tu cumpleaños tampoco no amor pero este día quiero que te la pases bien porque ya son fechas navideñas ya estamos a muy poco enero ya me la tengo que pasar mal de navidad no siempre pues el caso es que te quiero invitar un día especial te quiero hacer sentir bien depende de tu suerte también mira te voy a invitar a salir te voy a invitar a salir a una cita donde unos papeles no sé si hayas visto su video pero unos papeles van a decidir lo que vamos a hacer el día de hoy ¿cómo ves? ¿aceptas o no? una cita conmigo ¿van comida en la calle? ¿eh? no, no, no yo no te voy a decir nada tú nomás pues agarras papeles ya sé que ya has visto esos videos y el día de hoy lo vamos a hacer y aquí traigo los primeros mira mira chaca chachán leche con pan aquí traigo los primeros tú sabes si quieres elegir una vez vamos por aliviarte mira bien o sea checa bien el panorama arriba o abajo ¿me da el cuarto puntito? no esa quiere seguro ¿cuál quiere? esa seguro esa vamos a los sacos de birria te vas levantando primero aliviarte la bachaca y y y bañate y todo el pedo para ir pues ¿yo? esa es la primera cosa que yo me voy a bañar ah pues no te bañes pero esa es la primera cosa que vamos a hacer el día de hoy oye mande ¿en qué vamos a ir? pues en lo que se pueda pero lo vamos a hacer ay el carrito está enfermo oye yo te ando enfermo ¿aún en camión? a lo de ahí está bien bueno pues pues ya aceptó esta cita ya sacó el primer papel que es desayunar en la calle pues vamos a ir a mí no me gusta gastar ay no les digo qué bien cosa ¿para qué haces el video este? estoy jugando sí mi amor este día te voy a complacer en todo mediante tu suerte a ver qué sale aliviéndote pues y bueno pues nos vamos a echar un bañillo y pues ahorita regresamos así que vámonos pues ya andamos bien activos bien ya bien clean acá todo machín ya venimos aquí llegando a los tacos ¿qué? ¿qué traes? ¿por qué te mentí? estoy triste ¿por qué? porque no estaba abierta la birria ¿qué le haces para comer tacos? de camarón en la calle pues es lo que cuenta el papel de camarón en el que me gusta vamos pues bájate ay muchas gracias muchas gracias ay hubo cambio de planes planes también no nos vinimos en camión es que lo que pasa es que tuve que llevar un mandado a mi abuela entonces tuvimos que ir por el carro de mi mamá que pues de una mesa nos lo robamos todo el día nos lo vamos a robar hoy mi mamá no va a tener carro bueno play pues nosotros aquí vamos a cumplir la primera cosa la primera cosa de los papeles vamos aquí a comer en la calle ella porque ella es la que está eligiendo una cita a su suerte pues quédense viendo a ver qué tal vámonos amigos se pueden dar cuenta aquí que los dientes están primero que los parientes según me traía consentirme a mí yo o sea me preparé al último mis tacos se agarró como chucho muerto de hambre o sea en serio te pasaste y yo ni siquiera me los he preparado porque no me dejaste y nada le cabé toda le cabé también bueno unos taquitos pues ya ¿cómo te sientes? bien llena ya comimos hasta para llevar lleva para los niños bueno y aquí voy a sacar los siguientes papeles mi amor ahí depende mira depende de estos papeles va a ser el retorno del día de lo que va a pasar en el día depende de estos papeles lo que va a pasar en el día hay sorpresas bueno lo voy a sacar ¿no? ahí te va mira aquí tengo ya los siguientes papeles estos son plebes ojalá pues toque ya saben ustedes cuál así para no ver dale pues escoge no, no se ve se toma nada mi amor escoge cuál quieres metí marín de doping güey cucara macara títer y yo no fui puente pégale pégale que ese merito agarra un hombre y ya quedan todos estos panchos ¿ese quieres? sí ¿estás segura? sí bueno léelo pues por eso me dices ¿estás segura? ¿tú estás seguro? no, no ¿por qué no? si tocaba este allá en la casa te iba a decir que íbamos a ver películas ay no tú no ves películas tú nomás ves películas ajá y aquí se ve me gusta más esta bueno pues entonces nomás vamos a ir a dejar eso y fierro para la plaza no, qué güey sí amigos porque aunque haya quien cuide las criaturas hay que llevarles desayuno dos tequitos de camalón yo quería que tocara este no, que yo quiero estar con no, como está el clima ahorita viene a gusto para estar empiernado pero yo no a mí me gusta andar en la calle cuando está el clima así bueno pues ya vámonos bueno pues entonces pues vamos a ir a la plaza a ver qué se surge por allá como le dije dependiendo dependiendo de estos papeles lo que iba a retornar lo que iba a pasar en el día y pues tocó ir para allá y ni modo así que pues y le tocó atacarte traca traca bueno pues quédense viendo ahorita que andamos por allá le grabamos lo que vamos a hacer por allá así que vámonos ya llegamos aquí a la plaza yo no quería venir porque voy a gastar dinero ¿qué? no quiero gastar dinero pero bueno ya estamos aquí yo ni siquiera me alcance a listar no hice nada mira es lo que tocó bueno vamos a sacar el siguiente papel ya está aquí en la plaza ojalá no gaste nada a ver qué ah ojalá no gaste nada dice dice que ojalá no gaste nada entonces ¿a qué me trajiste? ¿qué rollo? ¿cómo estás? ¿qué rollo o qué? ¿qué va? ay no ¿esto dónde te andas saliendo? ¿me andas por todos lados? yo me ando por atrás pero pues como que le dijiste ¿qué rollo? ¿cómo están? ¿están grabando o qué? una madre salud para toda la plebada de mi copa Noel Crazy y la luz está bien tronada suscríbanse a mi canal suscríbanse al canal de Registriliano es de mucho gusto verlos Dios los bendiga ahí estamos ¿cuándo? espero que no lo cortes ¿cuándo? para el febrero si Dios quiere nos vemos un ratito Dios los bendiga ánimo salud para las people gracias ¿y el tuyo qué? no yo todavía no vayando en el pudo derecho por el chicloso no hay mocoso por el chiquillo no hay mocoso palabras ánimo palabras ánimo palabras ánimo igual chico sí ay no no ay gírame no más bueno entonces ¿qué trae? Dios mío me dio vergüenza ay entiende es un triki no pero uno también yo lo ando diciendo todavía todo está en el huevo derecho entonces vamos con los siguientes papeles o mire mira aquí está los siguientes papeles pero no puedo agarrar muy bien pero bueno ahí está cálate tres dos uno ¿segura? ay no deje el gordo que hagas eso ¿por qué? sí venga vámonos para donde ya no puedo eso sí me gusta mucho a mí ya no puedo ya no el gordo el gordo me dio suerte bueno entonces vamos a irle compra vamos a ver ¿qué quieres comprar? pues voy a ver ¿qué puedo elegir? ¿una cosa? una cosa dos cosas una cosa o de pelo o lo que tú quieras ¿un cambio? te va a quebrar tiene barra libre ¿un cambio? ¿un cambio? ¿quieres un cambio? sí ah pues ya me voy ¿eh? ¿por qué? para que te lleve un cambio oye este tiene que quiere un video según consiguiendo y no quiere gastar sí mi amor ya van pues bueno pues vamos a ver qué es el antoje comprar la lujo ropa zapatos no sé cintos a ver qué compra y pues yo está lo sigo grabando así que vámonos acabamos de encontrarnos en la tienda que voy a entrar a la caribe ¿qué va a robar? la tera es que miren me dijeron la tera es ahí y yo y yo la tera ¿va a andar robando qué? ya no estoy dudando ah ven ¿qué te dan haciendo? es que me anda consiguiendo un videíto que me anda consiguiendo hoy en su día mira andamos a por el río 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 como también no no o sea me refiero a que se la rípe o sea que te pida más chingosa no más un cambio me puedo comprar dice no no te pases de lanzar dice compras compras o sea compras compras quiere decir que compre por eso que compre que compre lo que yo quiera de tu cartera porque no si le estás haciendo el video entonces tú tienes que pagar ahorita nos encontramos también al Triki allá ah sí también lo vimos allá en el comedor mire ay no ay dios ¿qué pasó? ¿qué es eso? ¿cómo andas? buenos días ¿todas las plebadas? no 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 ¿cómo te digo? oye no si nos hubiéramos puesto de acuerdo no sale no 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 ¿todo bien? ¿qué anda? voy a estar de por toda la gente los creyce aquí andamos pura creycita pura creycita nosotros somos nosotros somos los cuidados con el perro me digan lo que digan en esta tienda a mí me gusta comprar porque todo el tiempo hay de mi estilo y me dura mucho la ropa ¿qué onda? la gente aquí no atiende bien la gente aquí y los morros se hacen pendejos mira robando ropa robando ropa no va a pasar bueno amor entonces pues se coge ya quieres en esta tienda o en otra yo digo que voy a ir a la Bershka ajá cuando quieras ay Bershka también eh bueno pues pero voy a ver aquí ahorita la hemos ido grabando no te vas a salvar de todas maneras de gastar aquí ando toda la plebada la people la encontramos y pues vamos mira ahí venden para que me compres algo tú a mí eh ay pobre perro ya que la gente diga si va a hacer un video ahora tú complaciéndome a mí como yo a ti mira ahí lleva no quisiste agarrar nada de cuidado con el perro me dejaste en la ruina es que eso está bonita y aparte me va a servir para navidad para el vestidito no está bien pero yo ya sé que de ahí te gusta la ropa aunque traiga dinero no yo sé que a ti te gusta es tu estilo ¿cuál? la ropa de cualquier parte de cualquier parte es que en C&A hay muchas ofertas cuando te guste tú usas eso pues este en C&A hay muchas ofertas todo el tiempo bueno pues ya otro papel o ya el último ¿traes otro? traigo uno y ya a ver corte en el carro te lo voy a enseñar no de una vez no de una vez de una vez bueno pues a ver ven el último papel ¿no? aquí está el último papel amor bueno penúltimo penúltimo yo tengo ¿estás segura? a ver ay pero aquí no hay del que me gusta ¿de cuál te gusta? del cafeño soy naca no les pido naco ¿no? pero es que mucho estar que es el Starbucks ¿ahí hay Starbucks? no vamos al cafeño ¿segura? sí bueno a mí me gustan los rocachinos para un seguidor que sea de Culiacal me gusta el rocachino descafeinado con una de azúcar y le echa el light con caramelo ah no sin azúcar con caramelo bueno pues vámonos ahora sí muy emocionada y ya se acabó traigo el otro traigo uno último pero ese allá te lo muestro en la casa ¿por qué en la casa? se supone que tenemos que andar en la calle hasta el último no no ya el último en la casa ahorita va a ver bueno vamos por ese plebe pues ya sí va quedando el video te vamos a ir por el cafecito y ahorita le tengo una sorpresa ahí en la casa bueno a la Lu le tengo una sorpresa no se imagina el papel que le voy a enseñar así que auto ya venimos llegando a comprarle el café a la señorita no hombre ¿cuál quieres? mira hay promoción de navidad no a mí no me gusta eso a mí me gusta el de los que gastan chocolate o a jaqueño porque nomás te gusta que te gastes y gastes dinero ¿sabes? tengo esa duda yo a ver a toda la gente que está viendo este video para eso trabajamos para eso nos chingamos mes con mes para comprar lo que uno quiera no para andar diciendo ay no me lo voy a comprar ay no tengo dinero a ver yo quiero preguntar a toda la gente que está viendo este video a todos los hombres que estén viendo este video ¿por qué a las mujeres les encanta tanto gastar dinero? a ver tú di da tu opinión no es que nos encante lo que pasa es que sabemos lo que merecemos y así ¿cuál quieres pues? ¿ya sabes? ¿cuál? rocachino y nadie listo lo he pedido seguro gastar dinero contigo no y no nomás conmigo allá atrás está tan antojada atrás bueno pues ay sí me antojó ya nomás ya nomás te queda un papel ya nomás te queda un papelito y ya ahorita que llegamos a la casa ¿pero por qué cuando lleguemos a la casa? porque ese papel se trata de estar en la casa pues entonces ya no se va a ningún lado ¿a dónde quieres ir? acá tenemos una sombra y $135 ¿cuánto? $135 ¿por qué tan caro? que rompimos oye ¿tarjeta acá, Peña? no ¿cómo está ese pedo la tarjeta? tienes que descargar la aplicación y registrarse ay no y en cada compra con el código R ay qué rico oye pongan ahí hombres ustedes ¿qué les parece esto que a las mujeres les encanta gastar dinero? bien o mal es que se deben de moderar mi amor ¿sabes cuánto has gastado en mi el día de hoy? no sé no me interesa lo que yo gaste en ti no me importa entonces ¿qué chingas? nomás para ver si tienes piedad no la voy a tener jamás nunca en la vida dale pues ya vamos no espérate que nos den las cosas si fuera señora le dio vergüenza no se mira que le dio vergüenza porque te estás quejando de 100 pesos hasta ella te dijo no y está barato estoy jugando a ver vete a la starbucks si voy vamos ¿cuánto hubiera gastado en la starbucks? unos 500 pesos esto nomás en estas costres no pasa nada este es tuyo ay está muy blanco caramelo leche light mocha mocha ¿esto va a ir? no gracias ya se va el llorón ¿cuál llorón? ¡ya se va el llorón! gracias ya se va el llorón mira que le estaba hablando déjate de cosas ya ándale ándale plebes pues ya llegamos aquí a la casa ¿cuál faldilludo? ¿cuál faldilludo? plebes hasta mi abuelita te venía echando carne no es por lo mismo plebes se lo voy a dejar en claro para que no se claven porque yo sé que más de uno se va a clavar todo lo que dije era para agarrar cura nada más a mí no me pesa invertir en mi mujer cura en serio no no plebes díganme a ver véanme véanme parezco camarón ¿qué? pues acá de aquí y bien culera la cara no es que no me alcancé porque nos fuimos por mi abuelita como pueden ver mi abuelita pues andaba con nosotros y eso haciendo ya sus compras aparte y ya de regreso pues junto tú te ves hermosa de toda la forma bueno es cierto mira ya y como les decía plebes este inviértanle a su mujer que no les pese a mí no me pesa y todo lo que dije pues era jugando para que no digan porque yo sé que más de alguno si se va a clavar voy a grabar este y si ya comentaron bórrenle comentar voy a grabar eso que dice que no me peso invertir en ti mi amor que me encanta yo voy a gastar todo lo que tú me pidas vamos a comprar otra cosa más vamos si quieres no pero traigo un último papel para ti a ver traigo un último papel plebes ya lo último espérenme un poquito le voy a sacar el papel para que los cojas ahí te va aquí están los últimos dos papeles plebes a ver si ustedes le entienden vamos a ver qué escoge ojalá y me dé suerte desearme mucha suerte escoge el papel ese ¿segura? ¿está bien segura? no sí ¿sí o no? ¿vos ya qué? ay me ando viendo ay pues léelo ay con qué mamá miraste salir te estás riendo mucho ay no vete a la vida no no mira está ahí estira amor mira jalarle el cuello al ganso jalarle el cuello al ganso ando muy estresada yo yo no puedo hacer nada ahorita del clecho ya me tengo que ir dame las llaves porque tengo que ir por mi mami despeinar la cotorra agarraste no yo no quiero despeinar nada amor sí ya me quedé despeinar la cotorra ¿qué? me anda bajando no es cierto traigo el andrés no es cierto ahorita plebe vamos a ir a despeinar la cotorra no vas a ir a despeinar nada sí yo me tengo que ir vámonos pues despeinar la cotorra ven ya que es esa mamada que la cueva despeinar la cotorra o sea despeinar la cotorra no 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 tú lo que quieres es despeinar la cotorra ¿qué posible? quieres meter el camarón en el coctel así bueno pues y si te portas bien para el 24 no ahorita vamos a despeinar la cotorra no vas a despeinar nada brinme la pinche que está me ando meando hay otra callave tú las traes bueno tú las traes pues así quedó el video del día de hoy espero les haya gustado tal vez no porque a lo mejor esperaban una broma pero pues un video tranquilo un video familiar un video complaciendo a su esposa de vez en cuando hay que complacerla en gustos o en lo que quieran pero bueno ya quedó este buen video espero lo hayan disfrutado suscríbanse denle like si les gustó y si no pues también que pasen felices fiestas en estas fechas navideñas y pues nos vemos te va a dar una vida vamo pues vim como lo haces porque haces así como si te pegara no porque quiero ir a despeinar la cotorra no 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 pero dice así tú no porque pues yo tengo reflejos soy acá como pero si van a decir que eres un hombre maltratado si soy maltratado porque o sea mira mira soy maltratado con mi mujer eh pobre pego bueno plebes nos vemos entonces vamos a despeinar la cotorra pues amor agarraste ese papel ira no me importa todos los papeles ya pues ay no oye pero ese papel no era para consentirme a mi es para ti no es para ti y se supone que no para mí pues si tú también vas a disfrutar pero yo no quiero tú también vas a disfrutar pero yo no quiero yo no tengo ganas ah bueno pues está bien si no lo quiero tú sabes pero uno si da y después no da es que un día consentiéndome y él se quiere consentir al último también te va a consentir tú mi amor no es cierto me vas a batir nomás bueno me vas a querer llenar la carita de yacul bueno plebes entonces sí ahí nos vemos muchas gracias y porque te quitan vámonos porque te quitan vámonos aquí andamos bien parados ya saben que no me raco siempre verme fue mi paso mis amigos son contados el hombre me lo recerió el que hice me apoyo